En lo que va del año se han generado un 15% de nuevos empleos, cifras que esperan incrementar con las nuevas obras públicas que se llevarán a cabo en el país, dijo Julio García del sector construcción. Ya tenemos cinco meses adentro, pues hemos avanzado tal vez en un 15% de nuevos empleos que hemos venido recuperando a través de la inversión pública, porque es el Estado el que ha estado invirtiendo. De hecho, pues estamos a la expectativa de seguir avanzando porque vienen a comenzar proyectos grandes como el Hospital de Nueva Guinea, que ya está en proceso, el Hospital de Guadalala y el Hospital de Jalapa. En esos, pues recuperaríamos un 20% de trabajadores fuera de la ciudad de Managua. De hecho, pues siempre nuestro objetivo es buscar empleo para nuestros compañeros afiliados y en ese es el propósito de que estamos trabajando. Además de eso, pues seguimos trabajando en las comisiones de seguridad y higiene para prevenir los accidentes. Si ustedes han visto, el grado de accidentalidad ha bajado en los proyectos porque hemos trabajado con las comisiones mixtas de seguridad y higiene y seguimos preparando y capacitando a nuestros compañeros en esa área. García indicó que este año esperan cerrar con unos 2.000 a 3.000 nuevos empleos. En el sector informal, tal vez se ha disminuido poco. Si usted ve hoy en día, las estadísticas del INSS son mayores, tenemos más afiliación. Pero sí sigue la informalidad. Estamos bien golpeados por la informalidad. Demasiados subcontratistas, como les digo, las empresas están optando por hacer su contrato que a la hora final les sale más caro que hacer su trabajo directo. Y en lo formal, pues estamos avanzando y pensamos avanzar un 20% más en lo que falta. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Gracias.